¿Pueden referirse a la confusión sobre la movilización de la Guardia Nacional? Entendemos que originalmente el Departamento de Defensa no quería permitir que la Guardia Nacional reforzara a la policía. ¿Pueden aclarar esto? No sé a qué se refiere, Evan, pero déjeme ser muy clara. Yo solicité asistencia de la Guardia Nacional hace dos o tres días en apoyo a las operaciones del gobierno de la ciudad, la policía metropolitana y demás. Y esa solicitud fue aprobada por el secretario del Ejército. Además, según entiendo, y el secretario les hablará directamente de esto, la policía del Capitolio solicitó refuerzos en el día de hoy. Hola, soy Ryan McCarthy. Cuando estábamos trabajando en las solicitudes adicionales, hubo solicitudes adicionales de la policía del Capitolio. Y para poder entender los detalles específicos de la solicitud y cómo podíamos apoyar estas operaciones, se hicieron múltiples preguntas. Hubo algo de confusión. Pero a medida que trabajábamos en esto, una media hora más tarde, movilizamos a la Guardia Nacional. La operación ha funcionado con increíble fluidez, pero teníamos que pasar por la Secretaría de Defensa para obtener la aprobación final para movilizar el personal y realizar operaciones en colaboración, en coordinación con las autoridades locales. El toque de queda, alcaldesa, se aplica a propiedades federales. El toque de queda es para toda la ciudad. Y si se refiere a la gente que está en el área del Capitolio, si están sometidos al toque de queda, ellos tienen que acatar las órdenes legítimas de la policía y se les ordenará la evacuación del edificio del Capitolio. ¿Por parte de quién? De la policía.